Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira un amor. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, Obispo de San Cristóbal y Gran Canciller de la UCAT, Señores Obispos, Doctor Javier Yone Curashimisu, Rector de la Universidad Católica del Táchira, Hermanas y Hermanos, Al inicio de esta relación, debe recordarse que la Universidad Católica del Táchira, próxima a cumplir 60 años, nació como el resultado del quehacer del tercer Obispo de San Cristóbal, Monseñor Doctor Alejandro Fernández Feo, de feliz memoria, quien, al auscultar las necesidades de una tierra en la que comenzaba su ministerio episcopal, encontró en los venerables padres jesuitas los interlocutores necesarios para dar forma a lo que sería la extensión táchira de la Universidad Católica Andrés Bello, que vería a la luz el 22 de septiembre de 1962. Esa escucha de Monseñor Fernández Feo fue sobre una realidad extendida en nuestra región, reconocida para el año 1968 en Medellín, por los Obispos en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, al reflexionar sobre la justicia. Allí dijeron, cito, las familias no encuentran muchas veces posibilidades concretas de educación para sus hijos. La juventud reclama su derecho a ingresar en la universidad o centros superiores de perfeccionamiento intelectual o técnico profesional. Fin de la cita. Pues bien, antes de la UCAT, a los hijos del Táchira había que enviarlos a cursar estudios universitarios, según las posibilidades de cada familia, a Pamplona o a Mérida, por citar los lugares más próximos. Con ello, la exposición al desarraigo, a la falta de continuidad de aquellos estudios o a la migración definitiva, interna o externa, eran por demás evidentes. Con la llegada de la Universidad Católica, primero la extensión, luego la autónoma, como propia del Táchira en 1982, las personas tendrán la oportunidad de crecer profesionalmente en su lar nativo, convirtiéndose en causa eficiente de progreso personal, el de su familia y el del conjunto de esta tierra. Se hizo entonces la UCAT Casa de la Verdad. En ese sentido, obsérvese que, por definición legal, la universidad es una comunidad de intereses espirituales en la que profesores y estudiantes se esfuerzan por su encuentro con aquella y además en afianzar los valores trascendentales del ser humano. Sin embargo, a alguien, en algún lugar de Europa hace casi 300 años, movido por desinterés, malignidad, ignorancia, odio, desprecio o resentimiento, se le ocurrió insistir en que la fe y la razón transitaban por caminos separados, tanto así que resultaban antitéticos. Que la fe no tiene puesto en la razón, y por ello la razón para ser tal, requería ser depurada de cualquier elemento religioso. Cosa curiosa si se recuerda que las primeras universidades en el mundo occidental nacieron y prosperaron al amparo de la Iglesia. Ahora bien, por propia experiencia se llega a saber que la fe se encuentra la base de toda actuación humana, puesto que no existe divorcio posible entre la fe y la vida. Por mencionar el campo del derecho, la organización de la familia, el trabajo y el propio comercio responden en su base a nociones cristianas. Más aún, el concepto de dignidad del ser humano fue elaborado desde el Evangelio, con las relecturas de San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y los maravillosos trabajos del humanismo cristiano encarnados en Erasmo de Rotterdam y Francisco de Vitoria, por no decir la acción de Bartolomé de las Casas y tantos otros autores y testigos a través de los tiempos. Por ello, San Juan Pablo II se encargaría de recordar que la fe y la razón, Fides a Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Hace poco, al leer de Siderio de Siravi, se quería encontrar en ella reglas claras sobre la liturgia. A fin de cuentas, por deformación profesional, es más cómodo explicar y aplicar esta que someterse a una reflexión sobre la realidad y su correcta ordenación a la luz de las verdades del Evangelio. Esto no sucede en la universidad, puesto que si bien existe la tentación de encontrarse en la zona de confort que ofrece la ley y apegarse a ella con fines de legitimación, lo propio es cuestionarla y profundizar en ella, convenciéndose de la necesidad de su vigencia, reforma o derogación. Este último ejercicio es el más relevante en la universidad católica, pues categorías como la ley injusta tienen su origen y desarrollo en la reflexión filosófica y teológica, siendo Santo Tomás de Aquino por antonomasia el autor al cual acudir. Estas ideas tienen tal impacto que López de Vega decía en su tiempo, Todo lo que manda rey que va contra lo que Dios manda no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda. Se observa en esto un tema de legitimidad del poder y desobediencia legítima, conceptos jurídicos y políticos, ambas disciplinas que se imparten en la UCAT. Más aún, si la ciencia y la cultura no se transmiten, pierden ellas su utilidad y su relevancia se cuestiona. Por ello, la UCAT apuesta de manera consciente por la educación, a pesar de vivir esta una de sus horas más menguadas. Los fundamentos de una economía sana, transparente, solidaria y comprometida también consiguen su espacio para la reflexión en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En tanto, gracias a Ciencias de la Religión, la Buena Nueva se anuncia de manera sistemática y por todos los recursos disponibles a los miembros de la colectividad tachirense sin distinción alguna. Mención aparte merece posgrado y educación continua, que procuran acercarse de forma pertinente a la realidad, siendo la UCAT pionera en estudios de cuarto nivel sobre violencia intrafamiliar o cultura de paz y derecho internacional humanitario. En investigación, a través de su observatorio social, se han desarrollado investigaciones que describen la realidad regional en variados aspectos necesarios para el desarrollo de políticas públicas. Finalmente, desde la Universidad se ha intervenido la realidad a través del servicio comunitario, del que se considera la institución modelo nacional en su instrumentación. Esa intervención se ha dado con proyectos tan significativos como el así denominado Proyecto Diócesis, que ha permitido desde hace 12 años la cooperación con las parroquias y otras instancias eclesiales, en temas que van desde procesos administrativos, contables, de auditoría, de conservación del patrimonio artístico monumental, de resolución de conflictos, formación en derechos y tantos otros. Asimismo, de distintos voluntariados que han tomado forma en su atención constante a los más necesitados en comunidades vulnerables. Valga recordar que muchos de los prestadores luego se han integrado, en cuanto profesionales, a los consejos económicos y pastorales de las parroquias, también como docentes en los colegios de la BEC, en tareas en grupos de apostolado y, en general, como colaboradores cercanos de muchas dependencias diosesanas. Así, por su paso en la UCAT, ya no son sólo personas competentes y capaces, sino compasivas y comprometidas. Frente a esa posmodernidad, con la falta de un horizonte de sentido denunciada por el Papa, la UCAT se yergue como una institución que, con rigurosidad, considera la realidad, la ilumina con el Evangelio mediante la búsqueda de la verdad en medio de una atmósfera de vivencia de valores trascendentales que delinean al ser humano como aquel dotado de mayor dignidad en medio de la creación. Hace suyo los fines de la educación conforme lo enseña la Iglesia, la formación integral del ser humano y el bien común. Si al final de todo hubiera que definirse el compromiso de la Iglesia en San Cristóbal a través de la UCAT, pudiera requerirse el pensamiento de Domicio Ulpiano, uno de los grandes jurisconsultos de Roma, para parafrasearlo y decir que esta universidad es una concreción de la constante y perpetua voluntad de llegar a la verdad y construir la justicia que de ella dimana a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Agradecemos al abogado especialista Gerardo Díaz, secretario de la Universidad Católica del Táchira, por su participación en este Congreso del Centenario. Agradecemos también este momento de compartir su experiencia como docente y ahora como secretario general de esta ilustre universidad que hace vida en nuestra diócesis de San Cristóbal. Unidos por la fe y por el amor, en la Iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Gracias. Gracias.